Saludamos también, podría usted sostener la Biblia en la silla para saludar con palmas de alabanza, pero todavía no, quiero darle palmas de alabanza, saludar a todos los hermanos y amigos que nos ven a través del programa de televisión que está saliendo a todo el país, está haciendo de tremenda, tremenda bendición, impacto para muchas vidas. Nos están escribiendo de tantas ciudades, de Cuenca, de Guayaquil, nos preguntan por iglesia en todas las ciudades y no tenemos, pero nos están escribiendo, saludando, pidiendo oración de tantas ciudades, así que les saludamos a todos ustedes los que ven nuestro programa de televisión La Verdad os hará libre, que se transmite todos los días de lunes a domingo, en horario de lunes a viernes a la una de la tarde, el sábado es temprano a las siete y media de la mañana, y el día domingo a la una y media de la tarde, así que les saludamos en el amor del Señor con palmas de alabanza para el Señor. Gloria a Dios para siempre, a su nombre, así que todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir a la palabra, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez Jesús, comenzó Jesús, perdón, a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Les decía en su doctrina, oír, he aquí. Y ahí, el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Oremos al Señor para que Dios nos dé su palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios del cielo, en esta mañana por esta preciosa lectura de tu palabra. Bendiga a usted por misericordia nuestra vida. Su palabra es eterna. Su palabra es santa. Su palabra, Dios mío, es luz para nosotros. Nos alumbra el camino. Es su palabra la que nos guía. Estamos aquí para oír su palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Utiliza mi vida, Padre amado, para entregar esta palabra a mis hermanos. Que sea de gran bendición para cada uno de los que todavía le quedan oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Gracias, Señor, por esta bella bendición de reunirnos y escuchar tu palabra. Yo agradezco con todo mi corazón, Señor, la bendición que me da de predicar la palabra hoy en este templo. Junto a mis hermanos, bendígalos desde el menor al mayor, en el nombre de Jesús. Y toda gloria, toda honra, toda alabanza sea solamente para usted, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Levante las manos al cielo y digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. A su nombre, 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 ¿quién vive, hermanos? Cristo vive. Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo vive. Y a su nombre, Maranata. Cristo vive. Y de que viene. Viene. Y de que nos vamos. ¿Cuántos se van con el Señor? Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, hermano. Y sentado le damos palmas de alabanza al que vive. El Salmo 73 dice, oh pueblo todo, batid las palmas y alabar al Dios de Israel. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Si tiene lapia, no te tome apuntes. Es bueno siempre, amado hermano, atesorar, guardar la enseñanza, la palabra. Bendito sea el santo nombre del Dios Todopoderoso. Dos grandes lesiones que aprendemos, amado hermano, al inicio de esta parábola. Bueno, les resumo para que los hermanos que están más nuevos vayan comprendiendo, los que no conocen, los que no han leído esta parábola. El Señor Jesucristo comenzó a tener, amado hermano, digamos así, un apogeo tan grande. Los milagros. Todo lo que le hacía, las sanidades. La alimentación de gente. Que se multiplicó, amado hermano, en gran manera el número de los seguidores. Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, cuando nos habla de la parábola del sembrador. No habla Mateo, no habla Marco y no habla Lucas de la parábola del sembrador. Dice que era una muchedumbre de gente. Había muchísima gente. Para que la Biblia diga que es una multitud, deben haber sido, amado hermano, miles y miles y miles. Porque cuando habían cinco mil, la Biblia lo dice que eran cinco mil. Pero aquí dice que era tanta gente, dice otro Evangelio, que Jesús mandó a Pedro y a sus discípulos que tengan lista la barca porque vio la gran multitud que venía a Él. Y les pidió, Él estaba entre la multitud y el mar. Y necesitaba predicar la palabra a toda esa gente. Además, dice el Evangelio de Lucas, nos relata y dice, amado hermano, que cuando Él dijo la última frase ahí, cuando dijo, el que tiene oído para oír que oiga, dice que gritó con gran voz. Con una voz fuerte. ¿No es que mucha gente dice ahora que hay que predicar suavecito? ¿Por qué el pastor grita, dicen algunos? Bueno, ¿por qué grito? Porque estoy vivo. Pero que mi pastor nunca gritó. Que mi pastor nunca alzó la voz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí se acuerdan o no? Los muertos no hablan. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice la Escritura que Él alzaba la voz fuertísimo para alcanzar a aquella gente. Y en un momento que se ve alcanzado ya, la multitud se agolpa al mar. Dice que Él sube a la barca y de lado a lado llevaba en la barca hasta una punta ya predicando y volvía por la otra. Predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en este pasaje que hoy día hemos leído, dije que hay dos enseñanzas al inicio de la parábola y lo primero es la lección, amado hermano, de sembrar la semilla. Él habla del sembrador. La primera enseñanza entonces que sacamos en esta parábola es, amado hermano, el sembrador. En esta enseñanza, el mensajero de Dios, el creyente genuino, debe sembrar la semilla. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Y aquí vemos al Señor sembrando la semilla, predicando la palabra, hablando a tiempo y fuera de tiempo. Si Él predicó, si Él enseñó, si Él sembró, los que somos discípulos de Él, los que nos llamamos cristianos, también tenemos que sembrar. No escucho ni una mena aquí arriba, hermano. Entonces el mensajero de Dios, el creyente genuino, debe sembrar la semilla, la palabra de Dios, donde quiera que se encuentre. Sea en la montaña o sea en el mar, sea en la costa o sea en la sierra, haya frío o haya calor, no importa la condición, el hombre de Dios debe sembrar la palabra del Señor. No importa, amado hermano, no importa donde se encuentre, no importa la adversidad, la oposición, el desaliento, hay que sembrar. Cuando Jesús estuvo frente a la gente, Jesús sabía qué tipo de gente estaba frente a Él. porque la Escritura dice que Él conocía el corazón de los hombres. Jesús conocía, amado hermano, qué gente Él tenía al frente. Él sabía, amado hermano, porque Él conocía el corazón de ellos. Él conocía los corazones duros, cerrados de los religiosos. también conocía los entusiasmas que andaban detrás de Él, los curiosos que andaban detrás de Él. También conocía a los que tenían hambre y le buscaban solamente por la comida que Él les daba. También conocía a los que tenían enfermedad. Jesús conoce o no conoce los corazones. Él no tan solo le conoce por fuera, Él no tan solo ve, amado hermano, los frutos, Él conoce las intenciones del corazón. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Había gente ahí que tenía los corazones duros, cerrados, eran religiosos. Dije que habían unos entusiasmados, superficiales. Habían unos que eran muy mundanos y otros cuán enredados estaban por los afanes, por las cosas, por los placeres terrenales. Él sabía que no todos creerían a su mensaje, pero seguía sembrando la semilla. Él, amado hermano, de alguna manera, alguno de los que estaba escuchando llevaría frutos. No iba a ser en vano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alguna tierra fértil recibiría la salvación y la vida eterna en aquella tarde. El Señor sabía que algunos iban a necesitar la palabra. Él sabía que había gente que estaba ahí solo para criticarlo. Él sabía que había gente ahí, amado hermano, solo por interés. Pero Él sabía que en medio de esa gente habían algunos que necesitaban de verdad esa porción que viene del cielo, ese maná que viene de lo alto, esa palabra que da vida eterna, esa palabra que trae salvación y vida eterna a los hombres. Él sabía que en medio de esa gran cantidad de gente habían algunos que eran tierra fértil, habían algunos que tenían necesidad de oír verdadera palabra de Dios. Este era el motivo por el cual Jesús seguía sembrando. Nunca dio lugar al desaliento, al desánimo a pesar de la adversidad para sembrar. Él sabía que algunos serían salvos y llevarían mucho fruto. Dele palmas de alabanza al Señor. Y Jesús espera que los seguidores de Él hagan lo mismo. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Él espera, amados hermanos, que nosotros salgamos a predicar porque esa es la orden. Marco 16, 15, Mateo 28, 19, esos 13, verso 47. por tanto, esos 13, 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Un creyente tiene que predicar, un creyente tiene que sembrar. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere que los creyentes prediquemos la semilla es la palabra y Dios quiere que prediquemos el amado hermano sabe que hay terrenos difíciles para sembrar él lo experimentó él sabe lo que es predicar y que se estén burlando gloria al Señor para siempre él sabe los apóstoles lo sabían Santiago lo sabía el hermano del Señor Jesucristo él lo dice en el libro de Santiago vuestra risa les dice se transformará en lloro y vuestro gozo se transformará en lamentos cuando uno lee el libro de Santiago la epístola de Santiago se da cuenta que había gente en la iglesia que al parecer mientras se predicaba ellos se estaban burlando se gozaban se hablaban entre ellos amados hermanos y no consideraban la palabra de Dios como tal entonces Santiago dice estas palabras fatales vuestra risa se convertirá en lloro ustedes pueden reír ahora pero viene un momento duro para ustedes van a tener que llorar porque de Dios nadie se burla cuando dicen amén hermano y vuestro gozo se convertirá en tristeza arrepentíos aullad dice Santiago como un perro que grita vuélanse delante de Dios bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso alabado sea el nombre del Señor hay algunos terrenos que son fértiles están están amados hermanos arados listos preparados para recibir la palabra para recibir la semilla dar mucho fruto y notemos algo en esta parábola que dice que él salió a sembrar el sembrador salió a sembrar que tenemos que aprender de esto que la semilla no se siembra sola que un predicador un cristiano debe salir a predicar pensemos cuántos ministros nos salen a predicar y los que salen la pregunta es que están sembrando verdadera palabra de Dios digo que es muy fácil amado hermano sentarse en la comodidad de la casa de la oficina descansar y trabajar administrativamente en vez de salir a sembrar como debiera sembrar el hombre de Dios plazas cárceles hospitales lugares públicos predicar el evangelio el evangelio no solo se predica dentro de una oficina dentro de un templo a nosotros nos miran como gente loca por predicar en las calles por predicar en las cárceles por gritarle al mundo que Cristo viene que se arrepientan de su pecado pero es el verdadero mandamiento de Dios Dios no quiere gente encerrada Dios no quiere gente enjaulada Dios lo hizo libre y hay que salir a los cuatro vientos a decirle a esta sociedad que hay un Dios en el cielo que puede cambiar la realidad triste del hombre gloria a Dios para siempre gloria a Dios para siempre a su nombre ¿cuántos pastores ve usted en las calles predicando? casi no se ven un pastor un predicador un líder un diácono tiene que salir a predicar la palabra dicen por ahí que hoy en día los pastores están demasiado encerrados los cristianos de hoy están demasiado encuevados cantan y cantan en sus benditas jaulas como el canario canta dentro de la jaula y el gato por fuera está queriendo cazar a Piolín la iglesia hoy en día se han convertido en verdadera amado hermano jaulas de cantos de adoración pero no quieren salir la iglesia primitiva en el principio Dios le dio una orden que debían ir y llevar el evangelio hasta los últimos rincones que debían ir y predicar el evangelio en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra pero ellos no hicieron caso no se movieron se quedaron ahí es que ahí en Jerusalén estaba la gloria de Dios estaban los apóstoles había una bendición tremenda comían todo en común había buena plata lo mejor para la comida no habían pobres no habían necesitado pero el mandato de Dios no era que hicieran eso el mandato de Dios a mí no me mandó Dios a darle comida a todos los pobres a mí Dios no me mandó a hacer obras de caridad y afuera a mí Dios me mandó a predicar el evangelio a toda criatura es muy bueno hacer obras de caridad pero no es la obra número uno para Dios la obra número uno para Dios es que los hombres están perdidos se los lleva el diablo y Dios quiere rescatarlos Dios permitió que sobre la iglesia primitiva se desatara una persecución cual nunca antes vino sobre la iglesia una persecución terrible mataron a espada a unos hombres los desgollaron bendito sea el nombre del Señor entró una persecución terrible que todos huyeron algunos apóstoles quedaron en Jerusalén los demás todos fueron esparcidos y la Biblia dice que ahora sí por donde iban iban predicando el evangelio oiga si usted no lo predica a la buena va a tener que predicarlo a la mala cuando dicen amén hermano hay algunos que jamás lo predicaron a la buena y han caído presos y ahora sí predican en las cárceles si o no hay otros que han ido al hospital y ahora sí predican en el hospital alabado sea el nombre del Señor para siempre que fácil es decir soy pastor y no hacer nada más que estar en el templo si alguien me dice bueno pero el pastor cuida ovejas si pero esa no es la labor primordial del pastor Jesucristo es el pastor de pastores Jesucristo es el buen pastor en esto conoceré dijo amado hermano al buen pastor porque el buen pastor su vida da por las ovejas Jesucristo siendo el rey de reyes señor de señores podía haber venido a esta tierra si fuera así amado hermano como dicen hoy estos pastores renovados entonces el hubiera venido a esta tierra y hubiera tenido que tener un reino hubiera tenido que sentarse en un trono alto aquí en la tierra hubiese tenido que ser adorado por los hombres servido por los hombres pero el vino a esta tierra siendo Dios se hizo hombre siendo rico se hizo pobre cuando dicen amén hermano y el sirvió el amado hermano predicó el evangelio llevó la palabra se han metido en sus cuevas y ahí adentro amado hermano planean y planean y planean como seguir conquistando que cosa terrenos riquezas colegios sinvergüenzas Dios no lo llamó a eso Dios lo llamó a predicar el evangelio cuántos dicen amén hermano que estamos haciendo tremenda obra social dicen pero no le han predicado a ningún pecador de qué sirve que alguien haga obra social si no predica el evangelio de qué sirve alguien que haga tremenda obra social si no habla de Dios ni del arrepentimiento alabado sea el nombre del Señor para siempre es muy fácil amado hermano hablar de Dios sentado en una oficina es muy fácil hablar de Dios o visitar y cuidar rebaño en vez de salir a los campos a sembrar la palabra el agricultor en el campo mi papá es agricultor hoy está a punto de cocesar trigo y lo llamo y me manda fotos o videos de unos trigales que tiene sembrados maravillosos donde siembra maíz siembra hierba para los animales y me muestra y me muestra a mi papá como él tiene listo para la cosecha pero yo veo a mi papá en el invierno trabajando bajo cero con hielo con frío esforzados trabajando en el campo reparando cercas siempre hay que trabajar y él me dice que hay terrenos duros y hay terrenos que muchas veces hay que planear una estrategia para poder romperlos cuando no hay maquinaria agrícola pesada hay que meter caballos arados y para eso dice él cuando hay un terreno difícil un terreno muy duro lo que hacemos dice es poner el agua un par de días tirando agua regando para que esa tierra se ablande y luego le ponemos el arado dice él y lo rompemos gloria a Dios como un agricultor en el campo se va a echar todo el invierno y va a esperar que en la primavera comiencen a venir los frutos en el verano vengan los frutos cuando no sembró nada no se esforzó la Biblia dice que incluso hay que esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía para que amado hermano todo produzca bien cuánta gente hoy quiere ver fruto y no hace nada alabado sea el nombre del Señor Cristo dijo en Mateo 5.14 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder vosotros sois la luz del mundo que más aprendemos de esta parábola lo primero es que nosotros somos amados hermanos los que debemos sembrar como es un sembrador siembra amado hermano en todo tiempo cuántos dicen amén segundo segundo cuál fue la primera enseñanza sembrar la semilla sembrar la palabra el hombre de Dios la mujer de Dios segundo cómo se recibe la semilla la segunda enseñanza es el terreno cómo uno recibe la palabra la lección para los que oyen la palabra de Dios los terrenos es decir los corazones de los que oyen de los hombres según este pasaje bíblico que hoy hemos leído dice que todos los terrenos son distintos dando a entender que todos los corazones de los que reciben la palabra son distintos corazones duros como el pavimento otros blando y abiertos por el arado listos para recibir palabra fíjense que esto es algo fuerte Dios en esta parábola hace responsable única y exclusivamente al hombre de la condición de su corazón usted responsable de cómo tiene esto hay algunos que lo endurecieron meten todo tipo de basura aquí adentro fíjense que por ahí dicen un estudio dice que los muchachos que escuchan música rock su corazón se pone duro no es bueno que un joven escuche rock no creo que algún cristiano escuche rock porque esa adoración a Satanás bueno quien sabe porque una vez mi hijo le sacó los audífonos a un hermano y estaba escuchando reggaetón quien sabe yo no sé que música escucha usted pero hay que cuidar esto esto es delicado la Biblia dice de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida el corazón hay que cuidarlo a mí cuando vienen a contar chisme y cosas yo le digo yo no soy bodega de nadie yo no guardo casureo aquí no guardo basura deje que esto está limpio buscando de Dios ¿cuánto dicen amén hermano? el hombre es responsable de la condición de su corazón el hombre es responsable si está blandito presto para recibir la palabra o está duro como piedra Cristo dice que el hombre es el responsable a su nombre a través de esta parábola él nos advierte a todos los que hemos oído que el destino de la palabra que ha sido sembrada su buen crecimiento depende amado hermano de usted y de mí el crecimiento de la palabra en el corazón no depende de Dios depende de usted depende del terreno el sembrador sembró y aquí hay que aprender varias cosas el hombre de Dios no hizo acepción de personas el hombre que sembró no hizo diferencia entre terrenos no importó si estaba lleno de espinos no importó si estaba pedregales no importó si estaba dura y pisoteado por los hombres como lo son los caminos no importó si era una tierra fértil y buena él sembró la semilla en todos los campos que habían disponibles que más podemos aprender la semilla era buena él no tiró una semilla mala allá y otra buena aquí y otra más o menos aquí él sembró semilla buena ¿cuántos saben que esta es semilla buena? esto es maná del cielo hermano esta es semilla de Dios la palabra de Dios que se siembra en los corazones de los hombres gloria a Dios para siempre Dios responsabiliza al hombre al terreno del crecimiento de la semilla esta parábola que Jesús contó era una historia muy simple sin embargo su significado era profundo la mayoría de los que estaban ahí no entendieron incluso cuando él terminó su discípulo verso 11 no verso 10 cuando hubo cuando estuvo perdón solo los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y le dijeron ah no perdón y les dijo a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios más a los que están fuera por parábola todas las cosas para que viendo no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados y le dijo no sabéis esta parábola como pues entendéis todas las parábolas el sembrador es el que siembra la palabra cuántos dicen amén hermano y estos los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene sataná y quita la palabra que se sembró en sus corazones estos son así mismo los que fueron sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí mismos sino que son de corta duración porque cuando vienen las tribulaciones o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y hace y se hace infructuosa y estos son los que son sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30 al 60 y al 100 por uno denle palmas de alabanza al señor hermano gloria a dios entonces la parábola amado hermano era una historia simple sin embargo su significado era profundo la mayoría no entendió como dice el verso 10 se refería a algo muy común todo el mundo sabe como se siembra algo todos han escuchado alguna vez lo que es sembrar a lo mejor alguien dice pero yo soy pescador si pero también saben como sembrar porque hasta los niños saben como se siembra el frijol o como se siembra un grano de arroz o como se siembra algo todos saben que hay que ponerlo en tierra cuantos dicen amén hermano todos de alguna manera conocían como se siembra una semilla y en esta parábola el sembrador es el señor jesucristo o un siervo suyo que siembra la palabra primera corintio 3 9 la semilla es la palabra de dios o también la biblia la llama la palabra del reino la llama la simiente incorruptible primera de pedro 1 23 el evangelio que lleva frutos se llama primera de corintio 1 5 la semilla junto al camino dice de los cuatro la primera la semilla junto al camino sembró en cuatro partes que significa aplicando esto a nosotros esto la semilla junto al camino o sea esta está presente este trabajo que se hizo de sembrarle la semilla ese corazón representa una persona que está presente pero está al costado fuera del camino sin involucrarse permite que su pensamiento al recibir la palabra divaguen un poco en las cosas de dios pero no se involucra en nada dice que respeta a cristo y al predicador pero está circulando en el exterior no está donde debería estar bendito sea el nombre del señor del señor para siempre note usted lo que ocurre con estas personas dice el señor jesucristo antes que estas personas crean y se salven porque recibieron la palabra viene el diablo dice y arrebata la palabra de dios de sus vidas esta persona es despojada de la palabra nunca aplica la palabra a su vida como juda como herodes estos son los de junto al camino cuanta gente oye la palabra pero por cualquier situación viene el diablo y le arrebata todo y otra vez quedan peor que antes vacíos por eso usted debe pararse firme usted debe reprender al diablo usted no puede permitir que ese diablo asqueroso vaya a venir a robarle la bendición a usted usted es hijo de dios usted recibió la palabra guarde la palabra atesore la palabra viva la palabra como viene el diablo con problemas con pleitos con cosas raras y afuera se te levanta en la misma familia el diablo el diablo quiere que tú saques todo lo que tenía bueno aquí adentro a veces después de un domingo un matrimonio sale de la iglesia de la mano felices con sus hijos van a comer se van a la plaza después van están en casa felices porque han oído la palabra de dios pero que impresionante que al próximo día me llamen que se quieren divorciar y uno dice hermano pero que paso no se empezamos a discutir por algo empezamos a tener un problema por una economía por algo de dinero no empezamos a tirar las cosas y yo no vuelvo a vivir con ese hombre y el hombre dice yo no vuelvo a vivir con esa mujer vino el diablo y arrebató la semilla no se deje robar reprenda al diablo los que amamos a dios nos acercamos a dios nos refugiamos en dios judas judas estuvo al lado del señor pero nunca vivió la palabra nunca ¿cuál de los cuatro terrenos es usted el de junto al camino usted pedregales usted espinos o usted buena tierra ¿cómo se ve este asunto? no se puede ver al principio se puede ver con el tiempo la semilla tiene que crecer la semilla tiene que convertirse en planta y entonces uno va a ver amados hermanos que clase de terreno es usted yo quiero ser buen terreno si hay un problema tengo que arreglarlo yo no dejo un diablo asqueroso que me venga a robar la bendición Dios me rescató de las garras de Satanás Dios trabajó en mi vida Dios amado hermano limpió esta tierra para sembrar ¿cuántos dicen amén hermanos? Dios limpió este barro Dios sacó las piedras no nos dejemos que el diablo siembre cizaña no deje usted que el diablo venga con otras cosas gloria a Dios alabados el nombre del Señor marco 6 20 habla de Herodes le escuchaba le gustaba escuchar a Juan y se lo llevó el diablo se fue perdido hay muchos que les gusta escuchar al pastor Alborno pero están más perdidos que el mismo diablo y no se convierten no le va a servir nada que se sepa todas mis predicas de memoria no va a servir de nada que usted tenga colección de predicas no le va a servir de nada si usted es fan número uno en la página estar mirando las predicas si usted no se arrepiente y no se convierte de corazón si usted no busca a Dios mientras Dios pueda ser hallado porque llegará el día dijo el Señor en que me buscaréis y no me hallaréis y en vuestros delitos y pecados moriréis esos capítulo 28 verso 27 esos 28 27 porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y con sus ojos y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos entiendan y ni entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane dice el Señor estos son los de junto al camino anote Efesios 4 verso 19 Hebreos 3 Hebreos 3 13 Proverbios 28 verso 14 a su nombre dele palma de alabanza al Señor alabado sea el nombre del Señor hay otra dice estos son los de junto al camino los que están fuera los que están siempre mirando los que dice oh si me gusta escuchar la palabra nunca entregan su vida de verdad Cristo no se comprometen en nada tienen temor son timoratos cobardes los que me miran domingo tras domingo predicar en la plaza como puede ser que lleve un hombre cinco años escuchando la palabra y no se convierte luego habla de otros dice la semilla sembrada entre pedregal entre rocas este es el que oye la palabra se entusiasma con ella recibe la palabra dice que cree en Cristo hace quizá la oración de fe allá en la plaza ante el mundo pero no calcula el precio como dice el Señor no considera el compromiso la abnegación la abnegación del ego del sacrificio el estudio el aprendizaje de la palabra horas de estudio bíblico el esfuerzo requerido no se aplica a aprender a entender la palabra de Dios por eso no llega a tener raíces profundas un cristiano tiene que tener raíces profundas usted debe ser como la palmera yo en mi vida que trabajé con jardines y con árboles y con motosierras yo muchas veces tuve que arrancar árboles me llamaban los ricos y decían hey Hugo necesito cambiar no me gusta este árbol pon otro árbol más nuevo y teníamos que sacar árboles grandes con hombres trabajaba y cavábamos y sacábamos árboles y conozco las raíces de muchos árboles conozco que el eucaliptus es un árbol impresionantemente grande un tronco fuerte pero también conozco que no tiene ni una raí hacia abajo las tiene todas por encima y cuando vienen los grandes vientos el eucaliptus se da vuelta completo así son algunos evangélicos como el eucaliptus que por fuera tremendo roble tremendo árbol pero viene un ventarrón y los deja de espalda pero conozco árboles como la palmera que la palmera hermano tiene raíces como el grueso de mi dedo de metros y metros de larga cientos y miles de raíces ella tiene raíces por todo el alrededor y por todo hacia abajo y la palmera usted la quiere arrancar y va a tener que tener una herramienta muy filuda para poder hacer una gran zanja alrededor y cavar y cortar y cavar y cortar porque no la va a poder sacar aunque le queden poquitas raíces usted la mueve y no se cae o la raíz la raíz es poderosa es como un elástico o la biblia compara a los creyentes como palmera oiga la palmera en la tormenta se dobla completa en Estados Unidos en toda la frontera amado hermano en todo el Caribe en Miami todos los alrededores que están con el mar vienen los grandes huracanes y esos huracanes agarran las palmeras arrancan arrancan los techos de las casas sacan todo a su paso pero las palmeras no las sacan y así dice la palabra aunque vengan pruebas aunque vengan viento aunque vengan lluvia aunque vengan río no cayó la casa cuánto dicen amén hermano porque estaba edificada sobre la roca cuánto están edificando sobre la roca usted no anda edificando en nada más que en la roca preocúpese de Cristo preocúpese del Evangelio no se preocupe de nada más piense en su salvación piense en el cielo piense en la eternidad gloria a Dios para siempre gente que le da toda su energía a las cosas terrenales gente que le da toda su energía a los pasajeros a los deleites de los ojos a la vanagloria de la vida pero no se preocupan de lo que realmente vale la pena preocuparse hermano si usted conociera el futuro usted entendería lo que le estoy diciendo usted es eterno dentro de usted hay un ser espiritual eterno vivirás eternamente en el infierno o en el cielo preocúpate de ir al cielo preocúpate por salvar tu alma gloria a Dios no se preocupe tanto por la casa que la casa aquí se va a quedar no se preocupe tanto por los carros que aquí se van a quedar desnudo viniste al mundo nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos sacar alabado sea el nombre del Señor demos palmas de alabanza al que vive no tienen raíces profundas porque nunca amaron la palabra están sembrados entre pedregales yo conozco los pedregales ahí no se puede meter el arado es una capa madre se llama que va por debajo una capa rocosa gigante con los años el polvo y todo lo que ha caído en ella y la hierba del campo que nace y vuelve a morir va creando en ella una capa de tierra y mucha gente se ha equivocado y ha ido a sembrar entre pedregales lo que no saben ellos es que cuando hay esa capa rocosa si usted siembra usted puede sembrar con cuidadito encima va a poder sembrar en una capa de tierra pero lo que usted no sabe es que cuando cae lluvia esa capa rocosa no puede no puede absorber el agua luego sale el sol y toda esa tierra que está encima de la capa rocosa está húmeda está hecho barro viene el sol y se empieza a calentar como un horno muere toda vegetación que está encima no pueden hacer raíces sobre la roca y la escritura nos enseña que como no tienen raíces lo que les ocurre cuando vienen las pruebas las tentaciones se apartan dice todo lo que habían dicho he decidido seguir a Cristo no sirve de nada alabado sea el nombre del Señor para siempre cuando vienen el calor abrazador son consumidos el fuego de la prueba la tentación los quema se apartan al principio van bien como Juan Marcos al principio amado hermano no soportó falló esos 13 13 como demas filipense 1 24 como los hombres que descubrieron que seguir al Señor Jesucristo era sencillamente amado hermano inalcanzable era algo muy costoso Lucas 9 57 sencillamente costaba demasiado seguir a Cristo todos volvieron atrás Lucas 9 57 al 62 alabado sea el nombre del Señor para siempre tercera clase de terreno dice semilla entre espinos si usted está apurado yo no semilla entre espinos esta es una persona que recibe la palabra y procura honestamente vivir para Cristo para servir en la iglesia en sus actividades de manera que se une a la iglesia incluso testificando de Cristo en sus asuntos diarios pero hay un problema los espinos de la humanidad la empiezan a ahogar dice no está dispuesta a separarse totalmente del mundo de los afanes de esta vida afanes en estos días de fiesta en estos días de fin de año como anda de afanada la gente hermano no se dejan atrapar por las cosas de afuera afuera hay espíritus que seducen a la gente que los dirigen el espíritu de la navidad el espíritu del año nuevo el espíritu de papá noel que el señor reprenda a los demonios todo espíritu de consumismo ahí afuera la gente se vuelve loca en estas fiestas lo único que ganan son las grandes empresas que durante todo el año han planeado como hacer caer la gente endeudarse ellos son los que hacen promoción a todas estas cosas usted no se endeude usted no ande cayendo en el plan del enemigo allá afuera usted sirva a Dios en paz tranquilo como dice la escritura en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado alabado sea el nombre del señor el afán dice y la riqueza los placeres de este mundo cuánta gente conocí yo les dije anose a los líderes cuánta gente conocí yo en Santiago de Chile que eran buenos hermanos incluso habían unos que eran andaban al lado de mis pastores sirviendo en la obra pero nunca se cuidaron de los afanes nunca se cuidaron amados hermanos de el adquirir dinero siempre afanados tiene un taxi quiere otro quiere otro y quiere otro y no se sacian y descuidan descuidan la llenura del Espíritu Santo descuidan buscar de Dios descuidan la obra de Dios si no si por plata faltan un culto para ellos no importa no es relevante perderse un culto no le importa a ellos amados hermanos tener un compromiso de fidelidad con Dios en su obra predicar el Evangelio mucho menos porque ellos están afanados el afán de este mundo los tiene controlados usted no se deje controlar por los afanes de esta tierra ¿cuánto alaban a Dios? denle palmas de alabanza al Señor alabado sea el nombre del Señor para siempre Cristo vive Cristo vive cuarto cuarto terreno que recibe la palabra la buena tierra estos son los que tienen un corazón honesto un corazón sencillo un corazón bueno por eso cuando oyen la palabra la guardan sus corazones son honestos bendito sea el nombre del Señor sabe que en el paso anterior o en el tercer terreno los afanes y la riqueza me olvidé del joven rico ¿se acuerdan del joven rico? que había profesado a Dios toda su vida que delante de los hombres era el más íntegro de todos que cuando Cristo le habló de los mandamientos que debía guardar dijo todos los he guardado entonces Cristo le dijo ven y sígueme deja todo lo que tiene dáselo a los pobres ¿sabe lo que le estaba diciendo? estás listo a lo mejor vas a ocupar un lugar entre los apóstoles a lo mejor Dios te ha escogido para ser un mártir a lo mejor vas a ser compañero en el futuro de Timoteo a lo mejor vas a conocer a Pablo y te vas a ir a las misiones eso le estaba diciendo Cristo ven y sígueme dio la media vuelta y se fue rechazó lo que Cristo le estaba ofreciendo la Biblia nunca más nunca más vuelve a hablar de él se perdió o fue salvo no lo sabemos no lo sabemos bendito sea el nombre del Señor sus corazones son honestos la palabra significa justo noble equitativo tiene la idea de permanecer son personas honestas justas son personas nobles para escuchar y considerar la palabra esos capítulos 17 verso 11 dice la escritura y esto eran más nobles que los que estaban en tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así seguimos alabado sea el nombre del Señor para siempre voy a resumir un poco el final porque esto es grande esto es poderoso tremendo cuatro clases de terreno los de la orilla del camino los de pedregales espinos y la buena tierra usted tiene que decidir que terreno es usted si a usted le van a robar la palabra de un día para otro si usted va a dejar el cristianismo de un día para otro si usted los afanes lo van a sacar o usted va a ser buena tierra y la palabra no va a ser sembrada en vano en usted fíjese fíjese el final de lo que el Señor dijo de esta parábola verso 8 marcos 4 8 pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30 60 y a 100 por 1 un poco de semilla por lo menos dio fruto 3 hagamos cuenta que de 3 de 4 personas 3 fue un trabajo perdido con ellos solo 1 fue salvo solo 1 ahora dentro de los que se siembra en buena tierra dentro de los que se sembró en buena tierra aquí hay muchas plantas hay muchas plantas que cayeron en buena tierra semillas que se convierten en planta y cada una da fruto hay una que dice que dio el 30% es una planta débil que un 70% de ella fue perdida del 100% que podía dar solamente dio un 30% de fruto otra semilla se convirtió en planta y dice que dio 60% de fruto un 40% estéril entre todo el sembrío hay unos que dan poco fruto hay otros que dan harto fruto hay uno que se les puede dar pocos talentos a otros se les pueden dar muchos talentos que fruto se está dando usted 30 60 o 100 por 1 aquí nos nombra 3 clases de creyentes 3 clases de creyentes 30 60 y 100 por 1 conozco conozco gente y son buenos hermanos pero no dan fruto y si dan poquito fruto pasan los años y usted los ve y en vez de ir adelante van para atrás cuando uno consideraba que iban a ser buenos hermanos buenos predicadores hermanas muchachas jóvenes de la iglesia que yo pensé que iban a dar buenos frutos se iban a casar con un hombre de dios a lo mejor dios lo iba a levantar para llevarlo a la obra a predicar el mensaje a otras naciones pero se quedaron en el 30 y el 70% vanos usted tiene un árbol de duraznos y ese arbolito pequeño le puede dar 100 duraznos y usted fue a cocesar esperó todo una temporada para cocesar y cuando va a cocesar solo habían 30 cuando podían haber habido 100 y aquí no importa cuántos dones tenga usted cuántas lenguas habla y cuánto danza o qué lindo canta a dios le interesan tus frutos tus frutos como esposo tus frutos como hijo tus frutos como trabajador como hombre de dios el asa el asa está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no de buen fruto Mateo 3 10 será cortado y echado al fuego que nunca se apagará él dice y todo árbol que no da buen fruto porque hay quienes dan fruto pero malo fruto fruto de desobediencia fruto rebeldes fruto anárquicos y dios pide buen fruto vamos a orar vamos a pedirle a dios que haga misericordia que dios que dios nos conoce después de tanto tiempo a lo mejor ya tendríamos que estar dando al ciento por uno que clase de terreno es usted que clase de terreno como tienes el corazón lo tienes con espinos recibes la palabra y la ahogas con tus afanes o tienes pedregales no le permites a la palabra ser raíz no le permite al señor que avance en tu vida has puesto obstáculos o eres buena tierra y está dando fruto solo usted y dios conoce como van sus frutos frutos de amor de paz paciencia benignidad que frutos estás dando frutos del espíritu los frutos que dios exige estás perdonando estás perdonando a los que te hacen daño estás amando a tus enemigos señor hemos oído esta palabra te pedimos perdón por nuestros pecados señor limpia nuestra vida cordero de dios limpia nuestras vidas cordero de dios santificanos por misericordia que esta palabra nos haga reflexionar estamos llegando a fin de año señor y tenemos que examinarnos si estamos dando fruto dios mío el hacha está puesta a la raíz de los árboles señor dios mío padre eterno bendiga cada uno de mis hermanos dios mío permítales por misericordia reaccionar a tiempo permítale dios mío padre celestial dar fruto al 100% hacer un buen árbol que jamás que jamás el dueño de los árboles vaya pensar en cortarlo sino que ellos sean dios mío árboles frutales árboles que puedan dar un buen fruto árboles que su dueño se alegre de ellos que diga cuán buenos frutos ha dado este hermano esta hermana después de tanto tiempo gracias señor gracias por esta palabra que nos advierte nosotros somos responsables de como recibimos la palabra gracias señor por tu bendición esa bendición que viene de lo alto del cielo la del padre la del hijo y la del espíritu santo de dios amén y amén démosle la gloria al señor amén gloria a dios 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 gloria a dios